En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo Conocerás a la creación Miércoles primero de agosto del dos mil dieciocho Tenemos el día del águila rítmica Wack Men El kin Con el tono seis en numerología maya, la barra y el punto Equilibramos Los aspectos espirituales, físicos, mentales, emocionales en nuestra vida Es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio Y el equilibrio no es algo estático Es dinámico Cuando caminamos nos desequilibramos para equilibrarnos Y lo hacemos para alcanzar el propósito de la onda encantada de Oc, el perro Ser leales a nuestro camino Amar incondicionalmente La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas No hay otra Ser leales a los demás suena muy romántico y muy hermoso Pero si tienen un camino torcido El grupo que sigues o la persona Por lealtad vas a seguir el mismo camino Y no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás Y que nadie cumpla nuestras expectativas Y lo hacemos a través de la energía de Men, el águila El sello maya número 15 Elevando nuestra visión Nos recuerda en la águila Que cuando cambiamos la forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma A menudo en ciertas situaciones Tenemos que enfocarnos y ver desde el mismo ángulo Somos criaturas de hábito Cuando cambiamos el ángulo La forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma A menudo cuando tenemos lo que consideramos un problema Nos enfocamos 80% en el problema Y 20% en la solución Si cambiamos todo cambia Si nos enfocamos 80% en la solución Y 20% al problema Todo cambia Todo es cuestión de enfoque En lo que nos enfocamos crece Y nuestro enfoque es nuestra realidad El águila son las posibilidades Es la visión Nos recuerda Que cada instante Hay una infinidad de posibilidades Y ser conscientes de las decisiones que tomamos La mayoría de las personas La mayoría de las personas no somos conscientes Ser responsables de las decisiones que tomamos Toda decisión que tomamos tiene beneficios Pero también tiene costos No solamente beneficios No solamente beneficios Como seres humanos Usualmente nada más vemos el beneficio Lo que me aportan Pero cuando nos acercamos a algo Nos alejamos de algo más Siempre es así Estar en una relación de pareja Tiene beneficios Pero también tiene costos Estar solo, sola Tiene beneficios Pero tiene costos Ser más conscientes El águila es la visión Es esa mente nítida También nos recuerda el servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Hay dos caminos en la cosmovisión maya Servicio a los demás O servicio al ego La mayoría brindamos servicio al ego A uno mismo A uno misma Realmente lo único que nos importa Es nuestro beneficio personal Y si acaso Nuestra familia de sangre ¿Verdad? O nuestra relación Todos somos uno Cuando brindamos servicio a los demás Cada acto se vuelve un acto de sanación Para la tierra Estamos aquí para servir Brinda servicio al ego Servicio a los demás En sombra Las personas con este sello Hay una habilidad De no poder decir no O sea, una inhabilidad De no poder decir no Es como que Nos cuesta a menudo ¿Verdad? Y Como que a la gente No le gusta que le digas No, entonces Hay que aprender Y ser asertivos Asertivas Si es si No es no Decir lo que sentimos Una de las mejores maneras Para sufrir Es tratar de agradar A todos Es imposible En verdad Tu ser asertivos De otra manera No vamos a tratar Terminar agradando Y vamos a vivir La vida de alguien más El tono número 6 Es el tono Numerología Maya La barra Y el punto Equilibramos Con este tono Los aspectos Físicos Cuerpo físico Prestar atención Al cuerpo físico El cuerpo habla Alimentarnos De una manera Más consciente Más sana Los aspectos Mentales Recordar que La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Pero la mente Cobra una vida Propia Un ego Y si no la Controlamos El ego Nos controla Todos tenemos Un ego Sentimos que El valor De las personas Depende Del título De lo famoso De las posesiones Del dinero Etcétera Y solamente Son papeles Equilibrar Lo emocional Sentir las emociones Pero no Consentirlas El resentimiento Se da cuando Resentimos Emociones Del pasado Que nos dañaron Y lo espiritual Somos seres Espirituales Teniendo una Experiencia Física Y no al revés Es a través Del desequilibrio Que mantenemos El equilibrio A recordar Nos guía Nuevamente El águila La energía Se duplica Elevar Nuestra visión Cambiar La forma De ver Las cosas Brindar Servicio Ver las posibilidades En cada instante Ser más Conscientes La mayoría La mayoría De las personas Reaccionamos A la vida En vez de Responder Conscientemente Y la vida Y la vida Se nos pasa Realmente Lo único Que nos vamos A llevar Es el nivel De conciencia Es lo único Entonces Por eso Este tipo De información Nos ayuda Sabiduría Ancestral O sea Los mayas Desaparecieron No se sabe No se sabe Qué pasó Y realmente No eran De aquí Si se dan Cuenta En si ven Realmente Esculturas Que tengan Que puedan Ver realmente La forma Especialmente De los cráneos De los ojos Y todos Se van a dar Cuenta Que no Y muchos Arqueólogos La mayoría No es que se ponían Unas tablas Para parecerse A los dioses Y todo Si se te deforma La cabeza Pero no A ese grado De que te crezca Es como Las momias Allá en Perú ¿Verdad? Todo eso De Nazca Todo eso Que han encontrado O'Brien Forrester ¿Verdad? Todos esos trabajos Es imposible Que te crezca O sea Los centímetros Cúbicos De volumen De los cráneos Es muchísimo Mayor Entonces Bueno Hay una Luminaria En las Pléyades Que es Se llama Maya Y son portales Ellos vinieron Y nos dejaron Un legado Y así Como Vinieron Se fueron Y bueno Por eso Tenemos Esta información Que nos ayuda Y es lo que Te resuelve ¿Verdad? Continuamos En la onda Encantada De Ok El perro Estamos en el Peldaño Número 6 De esta onda Encantada Cada onda Encantada O trecena Maya Son 13 Peldaños 13 días Para los mayas Para los mayas Todos son ciclos Desde ciclos Pequeños Diarios Tresenas Veintenas Túnez Catunes Todo O sea Es Contaban el tiempo Tenían una fascinación Son los maestros Del tiempo Y así Y así Como Existe La tabla Periódica De los elementos Que nos dice Los elementos Físicos Átomos Composición Y todo Existe la tabla Periódica Para los mayas De las frecuencias Todo en el universo Es energía Información Y básicamente Hay 12 260 energías En esta experiencia Que tienen una Influencia Sobre cada uno Cada una Y cada uno De acuerdo a nuestra Fecha de nacimiento Tenemos Varias energías Que tienen un efecto Conocernas Nos ayuda a fluir Y diariamente Entonces el perro Es Que nos recuerda El perro Es el amor Incondicional Es la lealtad Nos recuerda Que la única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotras Mismas No hay otra Qué lindo Las películas Ser leal Por los demás Pero si tienen Un camino Torcido Ahí vas Como aventarte Del precipicio Porque se van A aventar Tú te vas A aventar Por lealtad No Entonces bueno Ser leales A nosotros Crear nuestra Propia experiencia Lo que escucho Me resuena Pensar más Con el corazón Son los compañeros De camino Que cada vez Se acercan Más En mi caso Mi manera De compartir Es a través Del facebook Ha sido una Plataforma Maravillosa De alguna Manera Para como Foro Poder compartir De alguna Manera más Con más Personas A través De mensajes Y todo La facilidad De contestar Cuando uno Puede A veces En vivo Hacer Transmisiones Etcétera Y me doy Cuenta Que la Verdadera Familia No es La de Nacimiento Así nos Han enseñado Eso es Algo más Cármico Y no me Malinterpreten Qué lindo Si tienes Una familia Linda Que te Apoya Y todo Eso Pero la Familia También te Puede Destruir Y por Creencias Torcidas Y ser Leales A los Demás Muchas Veces No Vivimos Porque Vivimos En un Drama Como una Telenovela De Mexicana Dramática De las Familias Que se Odien Que se Aman Y todo Y no Vivimos No Llegamos A expresar Nuestra Verdad Esencia Entonces Es Importante El Aprender Que Soltar A la Familia De Nacimiento Qué Lindo Si puedes Compartir Pero No Me Malinterpreten Hay Muchas Creencias Que Poseemos Que Solamente Nos Frenan Y Hay Que Quitarlas Otra Creencia Por Ejemplo Es La Que Por Ejemplo Si Alguien Te Invita Algo Usualmente A Comer La Creencia Es Como Que No Por Educación Tengo Que Aceptar Me Están Invitando Y Tengo Que Ir Y Hacer Y Todo Eso No Para Mí No Yo No Tengo Automóvil Yo Me Manejo De Transporte A Veces Moverme A Ciertos Lugares Se Me Complica Soy Vegetariano Entonces A veces Me Invitan A Comer Y Luego Ponen Carne Y Todo Y Es Muy Desagradable Que Te Inviten Y Luego Les Digas Que No Comes Carne Te Ven Acá Entonces Platico Esto Porque Una Persona A Través De Facebook Que Conocí Muy Amable Y Conocí En Una Lectura Hace Unos Años En Un Día Fuera Del Tiempo Que Vive Aquí En Cuernavaca Me Volvió A Contactar Y Muy Amablemente Me Dijo Que Me Invitaba A Comer Que Siba Y Que Todo Que Me Gostaría Platicar Y Todo Y Que Fuéramos Amigo Y Todo Y Pues Ya Somos Amigos ¿No? Y Anteriormente Hace Años O Quizá Otra Persona No Claro Que Si Como No Y Todo Luego Te Enganchas En Algo Que Igual No Quieres A No Me Agrada O Tomar Un Cafecito Yo No Soy De Cafecitos Y Cosas Así De De Platicar Y Eso No Soy Mucho Me Gusta Cuando Las Pláticas A Veces Si Realmente Son De Expander La Conciencia Y Cosas Así Pero Pero No Ir Como Eso Entonces Cuando Cuando Le Dije Que No Híjole Ya Sabía El Mensaje Yo Si Lo Sentía Así Pues O sea Nada Más Para Ser Amigos Y No Se Me Comenzó A decir Cosas Como Que Que Me Pasaba Que Como Que Pues Que Me Pasa Que No Salgo Que Y Ya Comienza Con Una Cuestión Así No Pero Yo Si Digo Si Es Si No Es No Igual Otra Persona Ayer Esta Semana Ha Sido Mucho Así Ahorita Con El Cambio Y Todo También Me Cuesta No Entonces Hay Una Persona Que Que Vende Un Producto Que A mí Me Ha Ayudado Mucho Unas Aguas Alcalinas Son Unas Gotas Que Hacen Agua Alcalina Entonces Alcalinizan El Agua Y Es Y Muy Simple Hay Filtros Y Todo Pero Bueno A mí Me 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 Gusta Eso Entonces Usualmente Yo Compro Me Gusta Comprar Por Los Envíos Como De Varios No Entonces Estaba Pensando En El Y De Repente Me Mandó Un Mensaje En Facebook Porque Ya No Tengo Y Y Bueno También Son De Esas Personas Que Les Gusta Platicar Él Es Su Esposa Y Todo Eso Y El Cafecito Y Sentarte Y Yo No Soy Así Porque Luego Es Como Si Me Entiende Como Que A veces Te Sientas Y Es Como Escuchar O Se Piensan Totalmente Diferente Temas Diferentes Y Yo Ya No Estoy Realmente Para Eso No Para Socializar Realmente Si No Quiero O Si No Soy Grosero Pero Si No Quiero Decir Que No Entonces Le Oye Oye Dime Cuánto Sería De Estas Aguas Y Eso Ahorita Ya No Tengo Mándamela Luego Luego Dije Mándamela Cotízame Con Todo Y En Vío Pero Yo Ya Me Imaginaba Porque Cada Vez Que Le Digo Como Que Buscan Hay Gente Que Les Encanta Socializar Eso Del Cafecito Platícame Que Dije No Va Tardar En Que Va Salir Con Algo Que Va A Pasar Y Va A Querer Ver Y Dicho Y Hecho Primero Cuál Es Tu Dirección Cuál Es Tu Teléfono Y Todo Yo Pensé Que Ya Las Había Mandado Y Le Oye Vamos Ir Mañana Por Donde Estás Que Tal Si Nos Vemos Y Todo Eso Hijo No Pues Le Digo No No Gracias Aparte Ahorita Con Lo Del Cambio Tengo Cartas Que Hacer Y Todo Ellos Tienen Carro Yo Me Tengo Que Mover Y Luego Me Quieren Hablar Cuando Ellos Se Les Ocurre Andar Por Aquí O O Ya Me Tengo Que Estar A Sus Esperas Y Ya Vamos Para Allá Y Correr Eso Yo No Lo Ve Pero Bueno Es que La Mayor De La Gente Cree Que Cuando Te Invitan O Cuando Ellos Quieren O Cuando Luego Que Me Mandan Mensajes Son Muchísimas Personas Con Las Que Comparto Y Todo Pero A veces Las Personas Como Que Quieren Engancharse En Plática Hola Y Qué Haces Cómo Estás O sea Como Muy Trivial Y Yo Eso No Porque Estoy Haciendo Cosas Entonces Muy Amable Estoy Estoy Si Les Digo Ya Hay Gente Que Se Molesta O Sea Ahorita Con Lo De Mi Cambio He Compartido Me Voy A Un Lugar Donde La Persona Don Que Es El Dueño Donde Me Voy A Cambiar Realmente Tuvo Unas Experiencias Me Estuvo Platicando Con Gente Que Tuvo Perritos Ahí Que No alimentaban El Excremento Que Destruyeron Y Todo Lo Puedo Entender No Me Dijo No Lo Puedo Llevar A Sal Y Todo Eso Bueno Otra Persona En Facebook Me Puso Un Ataque O Sea Los Perritos Cuando Yo Llegué Estaban Aquí Son De La Dueña Todos Están Aquí Yo Los Quiero No Es Así Como Que Me Llevar Y Ya Porque Quieren Estar Yo Lo Haría Con Mucho Gusto Pero También Ahorita Si Me Ase Espacio Y Todo Entonces Estoy Viendo La Manera Una Persona Se Puso Yo Lo Tomé Como Un Insulto Literalmente En Facebook Que Te Pasa Y No Me Importa Si Me Borras Pero Jamás Dejaría Un Perro No Sabe Ni La Historia Ni Nada Y Se Puso O Sea Cada Quien Y Me Pongo A Ticar Esto Porque Es Muy Interesante Como Todos Traemos Nuestro Rollo Y Buscamos No Le Vibra Simplemente Yo Si Los Borro Así Ni Les Doy Explicaciones Enojan Mal Pero Así Como Tú Tienes El Derecho De Insultarme En Mi Muro Con Mis Publicaciones Que No Te Gusta Lo Que Publico En Vez De En Buena Onda En Verdad Lo Bendigo Dios Te Bendiga Pero Yo No Quiero Lidiar Con Gente Así O sea Buena Onda Ni Con Mi Familia O sea Buena Onda No Tengo Tiempo Entonces Si Quieres Pelear Si Quieres Dejar Comentarios Acá De No Me Gusta Manitas Acá Y Todo Eso Pues Nada Más Te Voy A Bloquear Y Ya Entonces Mejor Nos Ahorremos ¿No? O Bloquéame Tú Más Fácil Pero Si Quieres Empezar Una Pelea Y Todo Eso No Lo Vas A Conseguir Es Como Si Me Das Un Regalo Y Yo No Lo Acepto De ¿Quién Es? Tuyo Si Te Interesa Una Lectura De Tu Carta Natal Maya Conocer Más A Profundidad A Través De Una Sabiduría Ancestral Años De Investigación Archivo PDF Y Video Conocer La Tendencia De Tu Energía Tu Dualidad Cómo Integrarla Tus Propósitos Dones Desafíos A Través De Una Sabiduría Ancestral Archivo PDF Y Video Archivo PDF Más De 50 Páginas Años De Investigación Literalmente Y El Video Que Puedes Ver Varias Veces Si Te Interesa Visita Factormaya.com Gratitud Infinita Por Su Atención Lo Reconozco Valor Y Respeto Luz Paz Amor Sobre Todo Entendimiento En Su Camino Hay Un 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 Un